Esto es una huerta, pero lo llaman pacela, porque dicen que tengo dos pacelas. Pago como pacelas. En marzo se siembra las patatas y los galbanzos, y entonces en abril siembro yo tomate, pimiento. Me sobra lo que sobra, una vecina, otra vecina, y lo reparto. He tenido bicicleta y he tenido vespino, y ahora tengo esto, lo que no me da mucha miedo, el coche. Así que he trabajado muchísimo, pero no me pesa. Y en mi casa hacía falta comer, porque éramos seis. Mi abuela, mi madre, la pobrecita, mi padre, y yo. Yo he estado 16 años en la fábrica de Calderón. Tapábamos botes guisantes, tomate, pimientos, y luego las perdices. Cuando terminábamos, íbamos a Barciense, que había un matadero de guarros, y entonces hacían chorizos. Torrijos, muy tranquilos. Muy buenas vecinas. Tengo unas vecinas de allí, de entonces han sido 60 años de vecinos, y no hemos regañado ni hemos discutido nunca. No hay esa libertad que había antes. Yo dejaba la puerta, que tenía puertas falsas, con un palo atrancado, todo el día. ¿De mi 15 puertas? Tendría yo. Él estaba ahí, iba la mili, no sé si era de 21 años, y yo poco más o menos. Me sacaba un año, 20 años tenía yo. Conmigo se ha llevado muy bien, he sido muy feliz. Si me pasa algo, siempre me ayudan. No soy tan mala en el campo, porque me quieren hasta los pájaros. Ahora tengo unos gatos. ¿Qué gatos tengo? ¿Te thought the hell? offen. No. Todo el tiempo. No.